Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda a discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Ana María Alvarado destroza a Raquel Vigorra con nuevas acusaciones. Raquel Vigorra se ha convertido en los últimos días en una de las personalidades más odiadas de la frándula en México. Luego de que Daniel Bisoño la acusara de haberlo traicionado, un grupo de celebridades se han sumado a la acusación, siendo la más reciente Ana María Alvarado. En la emisión de esta mañana de Sal el Sol, Ana María y Gustavo Adolfo Infante, conversaron sobre toda la polémica que se ha desatado gracias a las declaraciones sobre Raquel Vigorra que realizó Daniel Bisoño. Al respecto, ambos periodistas lamentaron que Vigorra esté asociada con conductas tan lamentables y subrayaron que, tristemente, no es la primera vez que se hacen este tipo de señalamientos en su contra. Ana María dijo que ya son muchas las personas que han acusado de traidora Vigorra y dio una larga lista de famosos que ha tenido altercados con la periodista, entre los que destacó a Ingrid Coronado, Fernando del Solar, Gaby Spanik, Vanessa Claudio y Tania Rincón. Por su parte, Gustavo Adolfo recordó algunas anécdotas sobre Vigorra, en las cuales dejó ver que la cubana siempre se caracterizó por ser fría, manipuladora y egoísta. En ese mismo sentido, Ana María afirmó que ella atestiguó personalmente las malas prácticas de Raquel, pues en varias ocasiones vio cómo utilizaba sus recursos y conectes para hacer que despidieran a miembros del staff y a algunos reporteros. Finalmente, la periodista Ana María Alvarado confesó que Raquel Vigorra fue una de las principales responsables de que fuera despedida de su anterior empleo. Sin embargo, aseguró que ya la perdonó y que no le guarda rencor, pues la vida misma se encargará de cobrarle todas sus fechorías. Suscríbete y activa la campanita para más videos. ¡Gracias! ¡Gracias!